¡Hola gente de YouTube! Yo soy iBrookysApps y bueno gente, el día de hoy voy a enseñar algunos conceptos y algunas cosas que pudieran verse similares en iOS 15. Cabe resaltar que antes de comenzar con este vídeo quiero decirles que estas no son filtraciones, no son imágenes que Apple ha filtrado o gente ha filtrado, no. Estas más o menos son como deseos que la gente más o menos les gustaría que fuera así. Por lo tanto, a mí me hubiera gustado que iOS 14 tuviera esto, pero bien, no se pudo y vamos a tratar que en iOS 15 estas cosas se lleguen a implementar y puedan potenciar lo que es el sistema operativo y se pueda ver un poquito mejor. Así que si ustedes también tienen alguna pequeña petición para que Apple haga, déjenlo en los comentarios y voy a estar leyendo qué es lo que a ustedes les hubiera gustado que aparezca en este iOS 15 o qué desearían más o menos tener en este nuevo sistema operativo. Comenzando con algo que ya se estuvo pidiendo desde hace bastantes sistemas operativos, es el cambio del lock screen. Como ustedes pueden ver en este apartado, vemos este rediseño bastante bonito, es en el cual nos podemos encontrar la hora, nos podemos encontrar la fecha abajo, arriba el Face ID, lo que viene siendo la batería, la señal y todo eso se mantiene a la perfección y abajo podemos obtener atajos y la cámara. Esto se ha hablado por bastante tiempo que en iOS 15 puede que llegue a ser customizable la opción en que tú puedas cambiar los atajos para que sea muchísimo más simple, entrar a diferentes aplicaciones que más usamos y pues lógicamente sea más productivo el sistema operativo. Otra cosa también de la que se habla y es el posible cambio de lo que es el centro de control. Como ustedes pueden ver aquí nos encontramos un centro de control bastante atascadito que lo que tiene es prácticamente todo. Tiene todos los toggles de Wi-Fi, de datos, tiene también lo que es el brillo, el volumen, tiene unos atajos de la cámara, la linterna y abajo tiene el reproductor. También si pasamos al siguiente es un pequeño concepto de cómo podría ser en iOS 15 el reproductor que es más o menos parecido al anterior pero ya con un dark mode y con la distribución de lo que viene siendo los toggles y los íconos un poquito diferente. Ustedes déjenme en los comentarios también cuál de estos dos les gusta más. Otra cosa también de la que se habla bastante es que muy probablemente en iOS 15 Apple ya tiene que hacer un rediseño en cuestión de lo que viene siendo los íconos porque como sabrán desde hace bastantes años los íconos siguen siendo prácticamente lo mismo. Únicamente cambian aplicaciones como Mail, como por ejemplo Notas, los rediseñan pero no en sí han cambiado del todo por lo cual un diseño bastante diferente a los íconos, un rediseño podría venirnos bastante bien. Y ya por último tenemos estos cuatro conceptos que son conceptos por ejemplo de lo que es el home screen, el lock screen reproduciendo música y también por ejemplo algunos pues wallpaper. Esto la verdad es que aún no se está confirmado 100% ya en los próximos meses conforme vayan pasando las semanas se van a ir lanzando pues filtraciones, se van a ir lanzando pues más que nada cosas que puede traer este nuevo sistema operativo. Este fue un vídeo únicamente explicándoles cómo es que podría llegar a ser iOS 14 aunque como les comento no es nada oficial realmente pero sí que puede llegar a salir cualquiera de estas pues mejoras en lo que es la próxima actualización de iOS 15. De mi parte eso sería todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo si les ha gustado y más que nada les ha servido. Ya saben denle like, pónganlo favorito al quiero, sugeren si acaban en la caja de comentarios y bueno chicos sin nada más que decir yo me despido soy Bruno Quizá, pero recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo vídeo. Bye bye.